Buenos días, mis niños. Bueno, seguimos en el page número 5 de Mac. Ya estamos en la página 16. Ok, en la página 16 lo mismo. Si te has fijado, todo el page ha sido de estar repitiendo y repitiendo tus restas. Eso quiere decir que estás quitando, les estás quitando a los animalitos o a los números. De igual forma, vas a contar cuántos animalitos tienes. ¿Ves? Estos son los que se van y este es tu resultado. Así haces toda la página. No se te olvide escribir tu verse. El verse, acuérdate que es el que viene en la página número 1. Aquí tú lo vas a buscar y lo vas a escribir. Bueno, después seguimos con la página 17. De la misma forma, aquí te ponen el ejemplo primero. Te ponen que tienes 4 y le tienes que quitar 3. Aquí tienes tu palmera y le tienes que quitar los cocos. Y te queda 1. De la misma forma, al 3 lo dejas. El que se quita es el de abajo. Tú tienes 3 y le vas a quitar 2. ¿Cuántos te quedan? 1. Y así contestas toda la página. Si es necesario que uses tus colores o tus cuentas todavía para restar, está bien. No pasa nada. De la misma forma, en la página 18, sigues restando, sigues quitando. Acuérdate que cuando tienes la rayita es el signo de menos. Es cuando quitas. Después, ya estamos en el check-up. De la misma forma, sigues quitando, sigues restando. Y la última del día de hoy. Tu mami te va a ayudar a leer el problema. Aquí te están diciendo que si tú tienes 4 bichos y quitas 2 bichos, ¿cuántos te quedan? Pero ahora, tú vas a acomodar los números arriba, abajo y el resultado. Eso es lo que vas a hacer en toda tu página. Muy bien.